Tercer y último bloque de olas y vientos y ahora nos vamos al departamento de Maldonado. Y con esto de devorar cientos de kilómetros, tenemos que hacerlo de una forma muy segura. Es por eso que confiamos nuestra flota de vehículos a los amigos de Taller Jujuy. Si tuviste un siniestro o tenés algún problema mecánico, anda con ellos. Ubicalos en Jujuy 26, 24 o a través de las redes sociales Taller Jujuy. Y ahora nos vamos a la sexta fecha de campeonato nacional de motocross. Circuito, Cerros Azules, departamento de Maldonado. Maldonado de Maldonado ¡Gracias! Con esta super técnica se hicieron como muchas canaletas, prácticamente es una sola línea por la que transitan todos los pilotos, corrí con una KTM 250. La moto funcionó perfecto, Mauro trabajó mucho en la puesta a punto, es el modelo 2022 de KTM. Bueno, el nivel de esta fecha es muy alto ya que hay un montón de pilotos extranjeros, campeones chilenos, campeones ecuatorianos, el mejor nivel que hay acá en Uruguay y vinimos también un grupo de pilotos argentinos que hicieron que esta fecha sea súper competitiva. ¡Gracias! Hola amigos motosos, soy Miguel Coyote Cordobés de Ecuador, piloto del equipo KTM Factory Racing de Ecuador y aquí también en Uruguay compitiendo en una KTM SXDF 250 en esta sexta válida de Nacional acá en Cerro de Azules. Principalmente fue una invitación de la Federación Uruguaya de Motociclismo y del Campana Motoclub que por la amistad que hicimos con los dirigentes allá en la válida de Latinoamérica y Dopen, me invitaron para correr acá y se pudo coordinar todo, no tenía ninguna carrera allá en Ecuador, entonces pudimos coordinar para venir a correr acá y la verdad bien contento de que pude venir a conocer y correr acá, que está bien chévere. He tenido una carrera bastante grande, bastante extensa, estuve muchos años corriendo en Europa, he corrido en América, en Perú, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Venezuela y en Estados Unidos también haciendo algunas carreras de amateur y profesionales allá. La pista estuvo buena, con las condiciones climáticas la verdad pensé que iba a estar bastante más jodida de lo que estuvo, se secó mucho y bueno la organización de la pista creo que hicieron un buen trabajo preparando la pista para el mal clima, que hubo y la plena que estuvo muy buena ahorita en las dos mangas y corrido. No, la digamos la estrategia es la misma, hacer una buena largada en la categoría 250 una buena largada, observar mucho la pista como va evolucionando y en la categoría 450 como estoy corriendo en la misma moto, ahí la meta es de hacer una muy buena largada para poder poner un buen ritmo desde el principio y bueno ahí con la desventaja de la cilindrada pero ahí darle a fondo nomás, esa es la estrategia. La verdad es una gran pregunta, desde muy pequeño me encantaron las motos en mi casa, mi padre también fue un gran apasionado corredor de motociclismo en general, entonces en la casa siempre hubo motos y todo y la verdad me ha encantado siempre, nunca he tenido un interés mayor por ninguna otra cosa que hacer la moto. Y bueno aquí a toda la gente, a la familia Chambón que me apoyaron con la moto, muchas gracias por ese apoyo tan chévere para que todo salga bien acá. Yo Y bien amigos, llegamos al final de otro episodio de Holacimientos Y te cuento que tenemos todavía muchísimo material en stock Tenemos la pelea del Plena Pintos Parapente desde Brasil Y algunas tomas e imágenes de surfing de los últimos manes que han ingresado a nuestras costas No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Y seguirnos a través de nuestras redes sociales holasivientos.uy Nos vemos en 7 días Buenas olas Y vientos ¡Suscríbete al canal!